Bueno, ¿qué tenés para ofrecerle? ¿Qué color? No está Violeta El Violeta Ay, el Violeta, todos quieren el Violeta Bueno, por el Violeta, son cinco preguntas Son familiares de él, bueno, venga, la familia puede ayudar La familia puede ayudar porque hasta ahora nadie se llevó un puto 20 pesos ¿Cómo se llaman las chicas? Julieta Julieta Ay, Lupe, son divinas Si les necesito una toma a las chicas, cuantas Yo soy la religiosa Úrsula Me pueden buscar en Facebook también Vamos a ver Pensá Piensen los tres Si aciertan esta pregunta, ya van sumando 20 manos Y pasan a otra pregunta Pregunta número uno Si no estudiaron, imagínense Yo tampoco lo sabía ¿Cuál de estas tres ciudades que les voy a nombrar Sería la más vieja? Entre ellas tres La ciudad de Sidón, que queda en Líbano La ciudad de Cádiz, que queda en España O la ciudad de Damasco en Siria Piensen ¿Cuál podría ser la más vieja de todos? Sidón, Cádiz o Damasco La primera La dos La dos, viejo Mira Los vamos a... Ganó a la chiquita 20 pesos La dos Muy bien Cadiz Muy bien Muy bien Vamos a la pregunta Ay, ya tienen 20 pesos Por fin Nadie se llevó un puto peso Vamos a la pregunta número dos ¿Quién de estas personas que te voy a nombrar Sería la mayor? La señora Mirtha Legrand La señora Lita de Lázari O la actriz Hilda Bernard Hilda de Lázari, ¿saben cuál es? Esa vieja, la señora bajita Que ya está Hilda Bernard es una que hace mucho hacer telenovelas también La tres La tres La tres, vinte Cuatro La tres Ay, ya están son videntes Ya tienen 40 pesos Querida Tus ciquitas te están ayudando Pregunta número tres Ya tienen 40 pesos en la mano ¿En qué año? Acá no hablen porque ustedes no nacieron Pero si quieren participar ¿En qué año nació Eva Duarte de Perón? Perdón ¿1914? ¿1919? ¿O 1921? ¿Cuatro? Una, dos ¡La, dos! ¡Sí! ¡Gantaron! 60 pesos van ganando Pregunta número cuatro Ay, estas chiquitas ¿Qué? 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 Pocos allá te están haciendo ganar 60 pesos Querido Pregunta número cuatro ¿Esto sería verdadero o falso? ¿Qué creen? ¿Es verdad que existe un animal Que, vertebrado Que sería el más pequeño del mundo Que vive en las selvas del Brasil Posee cuatro extremidades Dos pulmones Y mide 10 pulgadas Sería el sapo pulga ¿Es falso o verdadero? ¿Es falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Falso Falso No, era verdadero Bueno, 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 pero ganaron 60 pesos 60 pesos Bueno, otorgales Muy bien Felicitaciones Gracias Vos también felicitaciones Vos también Por Dios Por Dios Tienes que tener 40 Tienes que tener 40 Tienes que tener Ay Tienes que tener 40 Gracias.